La Fiesta de Asimpro 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 y yo fui primero timbalero de los corraleros recordemos maestro que nos están viendo los amigos y qué número grabó usted con los corraleros del más abogado Josefa está bajo y tanto de los tres tigres yo estoy grabando fuente de edad de nueve años fue integrante de los corraleros del majagüal y grabado y grabó la en esa época no había batería no 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 y en esa época tampoco sabía el primer timbalero que hubo para eso a esos conjuntos y después lo que llegaron para allá entonces tocaba el platillo un platillo grueso que había un huente se le ponió una varilla abajo por ahí se le echó entonces cuando yo niño pero ahí estaban mis hermanos también estaba el Alberto y Leonel ellos ustedes fueron entonces habíamos tres de los hermanos Benítez en la primera generación de los corraleros o sea que los corraleros eso probablemente tuvo haber empezado con Calixto, yo, Alfredo Gutiérrez, Lucho Pérez César Castron, después entró cuando ya hicieron los corraleros pero primero la cámara está Lucho Pérez y Calixto ya después César entró enseguida César también vivía otro hijo en el barrio del Bosco y en el barrio del Bosco Pérez y entró entonces Liceo ya entró con los corraleros después entró Julio Razo después esto, pero eso del principio fue otra vez entonces fueron ingresando poco a poco y saliendo, entró después cuando Alfredo se salió para Sonoruz Listo, entonces usted grabó con los corraleros ¿Qué pasó en su vida aquí, Maestro? ¿Usted cuándo llega a la orquesta de Frucu? Mucho suceso Yo, de los corraleros que estaba en Maicao llevo una orquesta venezolana a tocar a Maicao y la orquesta que nos vamos con ellos y yo por la tarde cuando le vi esa batería la batería en la tarde que nosotros fuimos a poner un instrumento y me puse a tocar la batería cuando yo llegué por la noche en la puerta yo llegué con el sombrerito este es el pelado que estaba tocando en este y toqué con ellos porque el banderista, no sé, parece que no llegó no llegó ese día porque es un miércoles 9 así me acuerdo que Maracaibo le puso luz a Maicao y entonces ellos me dijeron yo me fui escondido y he visto trabajar en Venezuela con esa orquesta y Frucu entonces me reemplazó con los corraleros y siempre que Frucu llegaba a Maracaibo me dijeron a buscar hasta que un día un día yo estaba en un estudio grabando con los masters con Cheo García, el hijo de... ¿El mismo? No, no, no estaba hablando con Gastón García o el hijo de Cheo García y ahí me gustó, yo me quería venir, yo me quería porque ya me hacía falta mi mamá tenía 13 años o sea que Frucu lo reemplazó usted en los corraleros pero los corraleros fueron a Nueva York y cuando vinieron... pero ya cuando eso no, ya eran los corraleros que ya han tomado el Cervantes ya entraron, ya fue otra cosa y la percusión fue diferente porque ya no fue la percusión del folclor con el paciente si no, ya tipo... ya en todos los corraleros ah, como la huaracha si, como la huarachita esa, de la burrita y esa que tengo que ya no era... esto también pegó, pero ya no era... el sabor ese costeño el que hicimos con los corraleros ¿y cómo le llamaban ustedes ese golpe? el paseadito paseadito, claro, el paseadito es muy colombiano ¿eso lo bautizó Enrique Bofán? no, 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 no eso viene de mucho tiempo no, no, el nombre, el nombre el nombre del paseadito viene de mucho tiempo acá esto se tocaba mucho desde el Caribe miren que hay muchos golpes dominicanos que parecen a los paseaditos eso no lo es oh, ok entonces, Quique González bueno, entonces, Julio Ernesto Estrada lo reemplazó usted en los corraleros él tocaba el timbal, luego pasó al bajo no, 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 el bajito fue siempre John Mario John Mario pero no, eso fue en los hijos que él pasó al bajo y yo cogí la batería cuando yo vine o sea que Fruco no tocó el bajo que él lo corralero el timbal el timbal, tiene razón así es, bueno entonces el primer disco que grabó Fruco fue en 1970 Tesura ahí estaba el finado no, 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 ya yo en 1970 estaba aquí yo el primer disco que grabé con Fruco yo me vine de Maracaibo creyendo que Fruco tenía aquí el grupo, pero resulta que no entonces Fruco, como entonces me quedé en Cartagena con el Combo Bravo de Michi y Sarmiento hicimos una cantidad de éxitos como el cumbelé hicimos la cumbia, muchas cosas hicimos en Paro Rebat hicimos una cantidad de cosas yo me quedé en Cartagena pero ya con la cuestión que venía para Fruco ah, pero a Medellín si a Medellín mi mamá hizo todo yo vivía en Medellín ah, ya usted se radicaba en Medellín no, mi familia vivía en Medellín hacía mucho tiempo y mi hermano estaba con los hermanos Martelos allá en Medellín ah, con los Martelos el Club El Rodeo y todo eso el Rodeo no, el Club Campestre Club Campestre muy bien estamos aquí con una autoridad para que nos hable de todo esto bueno maestro usted recuerda que cuál fue el primer disco Longplay que usted grabó con usted ah, sí el primer fue el de ese donde está el disco de Marcolino ese el primero de Bueno, Memorias Muertos y La Fruta Bomba eso fue el primero que hice con usted lo grabó bueno quiénes estaban en esa noche uy, mi hombre esa nómina o sea, yo grababa 30 temas en un día a ver qué maestro yo creo que ahí estaba en el piano Diego del Real me parece a mí estaba Zorba muy bonita que está en México y lo completaba lo hizo Gaviria estaba los percusionistas de siempre que fuimos Tuchu Viega y Fernando Viega pero yo entonces grabamos allí lo primero ya pues ya estaba Piper Hiper Pimienta Díaz ya cuando Piper tuvo el problema que se le murió la mamá que no vía el puente no le respetaron se salió pero entonces eh al salirme yo y salir de Gustavo que era el que venía para Fruco entonces Fruco no tenía nada pues la orquesta formada solamente para grabación yo estaba 12 fue para Ecuador entonces yo hicieron la protesta que era la orquesta de Michi y entonces la protesta estaba el Dios Arroyo entonces el que venía para Fruco era yo Hurtado quien era el vive vive en Cartagena yo he gustado cantaba con Pele cantaba mucho mucho tema con Michi Sarmiento buen cantante y ahí estaban los hermanos Boyga si no pero no los hermanos no solamente Leo Leo Boyga que murió si acá tu no estaba con la sonora del caribe ah con Popeyo César Popeyo ah que buen dato eso bien entonces usted el primer disco de Fruco no pegó mucho bueno la memoria del muerto pegó claro si pegó eso fue yo lo grabé en el año 71 porque yo el año que fue Fruco por mí allá fue en el año 67 68 fue el año que fue Fruco por mí a Maracaibo a Maracaibo si y le propuso para que trabajara con usted bien cuándo llegó Joe Arroyo a la orquesta de Fruco 72, 73 ahí en 72 ahí grabaron Tania si Tania y a la ausente y eso que grabó ahí maestro todos 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 maestro recordémosle aquí a los amigos cuántas orquestas usted se acuerde un dos Fruco o Fuentes empecemos Fruco o Fuentes Latin Brothers Afro Sao si los líderes los líderes los bestiales los bestiales Wanda Kenia Wanda Kenia que grabó tipa ripa piña el maestro piña el maestro el maestro el maestro el maestro el maestro homenaje a los embajadores que otro eso como era armado en grupos así no uno está en su casa y lo llaman uno va a grabar y uno no sabe ni con quién es a mí me ponen esto y esto y yo grabo solo y yo voy con mi casa uno no sabe ni con mi casa ¿y cómo hacían una grabación? ¿Era en vivo? ¿en loco? no no no? tal vez si no si era el momento ese equipo no había que repetir pero ya como es ya no podemos ya nohabían canales por canales ya tiempo y entonces yo ahí me grababa grababa la percusión y entramos en otro de 1, 2, 3, 4, así hacen así y así hacen así, para ir dirigiendo, y yo a las 5 me iba para mi casa así hacen ya este, cuando salía el pico, ay yo tampoco fue dirigiendo y así esto maestro, los hermanos Villegas, ellos viven, ellos son paisanos ellos donde aprendieron a tomar esto ellos de que, yo lo coloco, que ya merecí mucho que es un excedario, yo no y el que, las tribunas, chaval pero nosotros somos músicos. Lamentablemente Colombia ha sido un poco olvidado. Cuéntenos, yo supe que usted grabó con él allá en Miami. ¿Quién fue la mujer? La mujer primero, nosotros lo conocimos en Bogotá. Aquí en Bogotá estamos con el maestro aquí en Medina, aquí en Medina, aquí en Medina. Aquí en Medina, aquí en Medina. Antes de estar conmigo. ¿Chicho Medina? No, no, Chicho Medina. ¿Chicho Medina? No, no, Chicho Medina. Sí, yo soy músico, bosteño. Y nos conocimos conmigo. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Tocamos allá en La Pampa. Ah, La Pampa. Gris, La Pampa. La Pampa. Tocamos allá en el, 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 en el Gran de Copa. En el Elianacidio. Y entonces ya después se fue para, ya se fue para, ya se fue para, ya se fue para, ya se fue para San Andrés Isla. Y esto en Aruba también. Y yo me fui para Venezuela. Cuando yo llegué a Michi, entonces lo mandamos a un premio. Está acá Hernán Gutiérrez. Y yo en el piano. Y se fue el mantiene de la guitarra. En el piano. En Cantajé. En Cantajé. En Cantajé. Y entonces Hernán montió y se fue para San Andrés. Y entonces ya cuando hablamos a un premio. Se me cae a un premio. Y se vino. Hernán Gutiérrez era ibaguereño. Si. Y grabó con un truco. Los Mejores Hechos. Los Mejores Hechos. Los Mejores Hechos. Un pianista. Flores siniestras. Un merazo. Rafa Benítez. No, no, no. No, no, no. Entonces me mando un saludo ahí. Bueno, eh. A usted lo conoce. Porque yo le dicen. Rafa Benítez. Rafa Benítez. Te hizo Rafa y su charanga. Ahorita. No, eso lo hice yo hace 40 años. Hace como 40 años. Ahorita. No, yo la Lico Fuente. Me llamó. Rafa, están pidiendo una charanga. Que pasó a todos. No quiero grabar. Para que le digas en Latin Brodys. Al principio de los 80. Ah, con Latin Brodys. ¿Cómo fue Latin Brodys? ¿Si? ¿Se imaginé eso? ¿Una réplica de la división? ¿Cómo fue? Bueno, con todo eso. Yo cantaba mucho un tema que se llama Caracacacaní La teníamos como gilera allá en el Timo Señor En el Soliside Carver, en las 4 y 5 de allá Estaba yo con gilera, pero la teníamos como gilera Y entonces... Si, porque me gusta mucho Y entonces el avión me suba el siguiente día Me decía... ... es el último baile Y ahí se va a poner... No se estaba dañando... No, 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 no... Y entonces por acá se empezamos a robar No, esos golpes son... ... propios muros, porque se dan el fondo Eso me dice... ... para tomar como lo que me ha dicho Esa es la diferencia, la duda, la fiesta Porque en esa percusión de la fauna Yo hago una variación, es un humorito de cuatro ritmos. Le meto la pateaja, le meto el caseadito, le meto la cumbia. Y eso es para que un profesionalista la haga en el mundo. No es que sea lo mejor, pero se confunden bastante. Porque cuando vuelve la campana, cambia la cobra. Entonces, a cualquier latinoza que esté por ahí no va a sonar en YouTube aquí. Donde falta eso. Ya vamos terminando, estamos aquí. Ya está lloviendo, y voy allá, ganamos un premio. Sí, ya nos vamos. Maestro, y agradeciéndole. Recordémosle a los amigos la nómina de lo que usted se acuerda de la orquesta del fruto del año 72-71. Esa fue la mejor, esa fue esa de los 7 años. Ahí fue, huimos con los propios. Es decir, los propones, la Bucía Montera y Germán Carreño. Ah, pero Carreño era trofeta. No, pero trofeta baja. Ah, ok. Germán Carreño, de la orquesta. Exacto. Después todo, en la orquesta de la orquesta. Pero primero fue Pantera. Sí, exacto. Entonces, el mar como las estrellas y ya Germán entró a ser como socio con el hermano Suplete. Hacer eso y hacer como las estrellas. Y entonces fue cuando entró Risperto, un ángel, y después entró Yagita. Y entonces, el salto de la orquesta, el salto de la orquesta con Carlos Escobar, Pajarilla. Es Pajarilla. Exacto. Y Lolafo. ¿El Lolafo quién era? El Lolafo era Germán Carreño. ¿El Lolafo era Germán Carreño? O sea que cuando yo dije, oye, ¿y el Pajarilla? ¿Y el Lolafo? El Lolafo, porque él tenía la mata así y me parecía a Lolafo. Ah, vea, pues yo no sabía eso. El Lolafo es Germán Carreño, que todavía vive en Estados Unidos. No, la tenía aquí en Bogotá. La tiene aquí, sí, 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 pero también en Miami, sí. Ah, el Lolafo, entonces Germán Carreño. ¿Y el Pajarilla era quién? Carlos Escobar, trompeca. Ah, qué buen dato eso. Bueno, estaba en el piano, bueno, hermano, pasaron varios. No, no, pero primero Hernán. Hernán fue el que grabó mucho, pero Hernán fue el que le puso el toque a esa orquesta. Hernán Gutiérrez fue un músico determinante para esa orquesta. En el Lago estaba Fruco, obviamente, en la presión estaba Fruco. Estaba Fernando, Yuto, y mi profesor. Bueno, y ¿quién más? Bueno, ahí no había Soso Fun, sino dos trombones, dos trombones, dos trombones. Paparí, Mariano, que llaman los detalles, los coros. ¿Paparí? Mariano sepulguen. Que dicen, pues, Paparí, que no eran Paparí que lo mencionan. Exacto, sí, es Mariano, el coro, sí. Y los alcaldes eran muy chavos, ¿eh? Bueno, maestro, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Esto es bien? Sí, también, seguro. Bueno, ya para cerrar, maestro, ¿usted que sigue activo? A lo mío. ¿Estamos viendo ahora aquí en Bogotá? Rafa y Sucharanga, hoy activo, comparten temas nuevos que están en éxito, tanto en Colombia como en varias ciudades de Estados Unidos, como en Mallorca, ya viciaron, he guisado. ¿Y qué piensas tú de mí? Ahí estamos bastante lléveres con ese grupo que... Entonces, las personas que quieran ver a nuestro Rafa Benítez y Sucharanga, se llaman Sucharanga, ¿lo pueden contactar aquí en Bogotá, en Medellín? Bueno, ya en mi teléfono, que en Medellín son desde... ¿Usted tiene algún correo, algún teléfono? Claro, ahí me encuentran en todo, en Instagram, o aroba Rafa Sucharanga, en Facebook también, o Rafa Sucharanga, mi teléfono es el 310-422-1364. Bueno, maestro, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.